Tenemos bajo nuestra órbita la Dirección Procesal del Trabajo y en función de las metas específicas que tenemos junto al Ministerio de Trabajo de Nación, estuvimos junto al Subsecretario de Trabajo, el EDESMA, viendo cuáles fueron los resultados del periodo de 2022. La verdad es que pudimos cumplir los objetivos que hemos trazado y superamos en más del 20% la cantidad de inspecciones, esto sumando tanto la que tiene que ver con policía del trabajo como la de higiene y seguridad laboral. Así que ese objetivo fue cumplido por indicaciones de gobernadores que estamos trabajando también muy fuerte para garantizar un proceso que asegure básicamente la regularización de los trabajadores que se encuentran, digamos, trabajando en forma precaria o no registrada. Ese es nuestro gran objetivo de cara a este año 2023 y analizamos el año con la creación de empleo privado formal y esto fue reconocido por el Ministerio de la Administración, pero todavía hay mucho por hacer. Así es, un trabajo intenso. Bien, hoy puede ser que estuvo visitando un museo y el trabajo que hace el Ministerio de Trabajo para revalorizar el trabajo y el fortalecimiento de este tipo de áreas. Nosotros hoy estuvimos recorriendo una obra que va a ser emblemática para Resistencia. Estamos recuperando un inmueble histórico de la ciudad, un inmueble que tiene más de 102 años de antigüedad, que fue originalmente la vivienda de la familia Gabardino, de las familias pioneras de Resistencia, que luego fue la primera casa de gobierno del Chaco como provincia. Durante muchos años estuvo en una situación de mucho abandono, de mucha desidia. Hoy lo estamos recuperando, es inmueble, vamos a restaurarlo, lo estamos restaurando con la arquitecta Linda Peso, que es una especialista en patrimonio y estamos generando allí un espacio cultural de altísima calidad que va a ser el Museo de Arte Contemporáneo de la provincia del Chaco. Es una obra que estimamos vamos a finalizar el mes de julio-agosto. Esto ha sido un proyecto que nos demandó casi cuatro años poder comenzar a concretarlo cuando estábamos en el municipio de la ciudad de Resistencia junto al doctor gobernador, cuando era intendente. Y la base de este Museo de Arte Contemporáneo va a ser el acervo que la familia de Oscar Sánchez Kelly, que fue un artista extraordinario que estuvo en la provincia del Chaco, va a donar a la provincia que todos los chaqueños y quienes nos visiten en otras provincias tengan acceso a ese enorme patrimonio pictórico que dejó Oscar Sánchez Kelly. ¿Dónde queda este próximo museo? Eso queda en la calle Julia Roca, en el 350 aproximadamente. Eran dependencias policiales, es un edificio de un valor patrimonial y arquitectónico fenomenal. Todas las áreas van a ser reconvertidas en espacios de exposición, de cuadros, pero además al mismo tiempo va a tener un área de un segundo patio donde vamos a tener también esculturas. Y que va a ser un lugar, me atrevo a decir que va a ser un lugar unito de la cultura chaqueña. Bien, ministro, no le puedo dejar de preguntar porque ya se lanzó la campaña electoral 20-23 para muchos y usted ha manifestado también la intención de ser el próximo intendente de la ciudad. ¿Le gustaría poder competir, poder estar su nombre para que los chaqueños puedan elegirlo, los resistencianos puedan elegirlo como próximo intendente? Yo manifesté mi vocación de competir, tanto a nivel interno como el 17 de septiembre, porque tengo la más férrea voluntad de ser independiente de la ciudad de resistencia y de también consolidar un proyecto que tiene que poner a resistencia en consonancia con la provincia del Chaco. Yo recorro el Chaco de punta a punta y veo cómo los pueblos y ciudades crecen y se desarrollan. Quiero hacer mi aporte aquí en la ciudad que voy a nacer y en la que transcurrí toda mi vida. Quiero hacer mi aporte para que resistencia sea efectivamente una capital pujante, moderna, desarrollada y que mire al futuro con otro foco. ¿Va a pelear entonces para poder llegar a competir y estar en las boletas, o sea, en la interna que seguramente pueda darse o no dentro del propio espacio del oficialismo? Así es, el justicialismo, y yo soy parte del justicialismo de toda la vida, el justicialismo tendrá que definir los mecanismos a partir de lo que indica la carta orgánica. Seguramente la semana próxima vamos a tener alguna novedad con respecto a fechas de posibles elecciones internas y yo me estoy preparando para eso. ¿Se está preparando con sus equipos, con el plan de gobierno de lo que la ciudad necesita, si es elegido intendente? Con todo y aparte recabando las demandas y las necesidades de cada barrio de la ciudad de resistencia, de cada sector, de cada circuito, recorriendo cada metro cuadrado de la ciudad.